Hola chavales, pues nada, quería enseñaros otro nuevo bug que he tenido para variar con las nuevas generaciones Estamos jugando a Mirror Edge, ¿vale? Y de repente, pues me he visto caído aquí en una... en una... esto, en una rendija, digamos L1, 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 no soy capaz de salir Esto es imposible Y, vale, parece que vamos a tener que reiniciar desde el último punto de control, ¿vale? Porque no hay manera de hacer nada, ¿veis? Nos marca la vista runner, pero no hacemos nada y salimos Así que nada, aquí veis otro maravilloso bug de las nuevas generaciones Ahí lo tenéis Y nada, empiezo desde el principio Venga, hasta luego